Soltera y bien bonita es Fui afortunado esta vez Porque la invité a bailar Pa' lo oscuro conmigo se fue Olvidamos si hay alguien más No sabemos qué va a pasar Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Si quieres den otra botella de estapa Ese movimiento mi noticia me atrapa Solo va a pasar lo que quiera que pase Si la habitación es el de ese enlace Yo sé lo que tú te imaginas Bailándome en una esquina Oscura Desperda moviendo esa cintura Y bailándonos Los tragos dañándonos Te metes por el calor Porque sudado es mejor Así es mejor Y bailándonos Los tragos dañándonos Te metes por el calor Porque sudado es mejor Así es mejor Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Soltera y bien bonita Soltera y bien bonita Fui afortunado esta vez Porque la invité a bailar Pa' lo oscuro conmigo se fue Olvidamos que hay alguien más No sabemos qué va a pasar Y bailándonos Y bailándonos Los tragos dañándonos Te metes por el calor Porque sudado es mejor Así es mejor Y bailándonos Los tragos dañándonos Te metes por el calor Porque sudado es mejor Así es mejor Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Si nos pasamos de tragos Dime qué quieres que hagamos Nos quedamos y bailamos Pago la cuenta y nos vamos Dímelo tipo Lenny de la Rosa Patrón La sociedad del dinero Rurra Apunta la caíta del palo Obligado La gloria es de Dios Te lo dije Lenny de la Rosa Que nos va a invitar